Cuando el faraón te doy al pueblo Por ser el guío, pobre te siento Cuando el faraón te doy al pueblo Por ser el guío, pobre te siento Pero yo va a ir para delante de ellos Pero yo va a ir para delante de ellos Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Cuando el faraón te doy al pueblo Por ser el guío, pobre te siento Cuando el faraón te doy al pueblo Por ser el guío, pobre te siento Pero yo va a ir para delante de ellos Pero yo va a ir para delante de ellos Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego Venía con lucha de nubes, de noche con lucha de fuego ¡Suscríbete al canal! Y quédate con las ganas Porque el trito de la joya No me pido la batalla Que se va con la victoria Que se llame tus palabras Porque el trito de la joya No me pido la valla Que se va con la victoria Que se llame tus palabras Que ahora con el trito catana No me pido No puede estar ya conmigo No me pido catana No me pido No me pido la valla 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 Que se llame tus palabras No me pido la valla 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!